Leo González ¡Zumba! 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 Imagínate que yo no soy yo Que soy la otra persona que esperabas ver La desconocida que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Esa amante improvisada, mi misteriosa, apasionada Que te dio una cita en este hotel Enúdete ahora y apaga la luz un instante Dime el amor como lo hacen con esas amantes Te juro mi amor que la última vez que te burlas de mí Que me cagas Fueron mis manos los que te despidieron la carta Ha sido mi celo los que te pusieron la trampa Mi corazón es que llora de pena por dentro Pero me alejo y me marcho para siempre Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Ese amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Enúdete ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo hacen con esas amantes Te juro mi amor como lo hacen con esas amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me cagas Y fueron mis manos los que te despidieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me alejo y me marcho para siempre Mi amor, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, pero... Empecemos, empecemos ahora mismo ¡Vaya! Y hazme el amor como lo hacen con esas amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Y que me engañas Y fueron mis manos los que te despidieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me alejo y me marcho para siempre ¡Ey, ey, 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 ey Gracias.